La Junta apoya el plan de Sánchez, pero considera que Castilla y León tiene unas características especiales. Porque es muy grande, es muy dispersa y que se entienda que la unidad no puede ser la provincia, sino que tienen que ser unidades más pequeñas. En Castilla y León ya hay zonas verdes que estarían preparadas para la desescalada, pero habría que hacerlo con precaución. Estemos seguros de que podemos controlar la movilidad en esas zonas para que al desconfinarlas no se nos infecten. Nuestra comunidad no ha sido la única. Cataluña, Comunidad Valenciana o Galicia tampoco coinciden con el planteamiento. No lo puedo avalar porque tiene serias lagunas de eficacia y serias lagunas de utilidad. Sanidad tendrá en cuenta los criterios. Si hay comunidades autónomas que tienen planteamientos distintos y que son planteamientos sustentados por un razonamiento técnico y que cumplen con los criterios que nosotros exigimos a las unidades territoriales para el plan de desescalado o de transición, no habrá inconveniente en tomarlo en consideración. Y la vicepresidenta Rivera ya se ha abierto a estudiar otros límites para la desescalada, pero avisa, la provincia será la referencia.